Oración y ayuno. Tercer trimestre. Tema número 3. Semana 1, 06, 10, 2024. Primer día de la semana. Texto bíblico. 1 Tesalonicense 5, 16 al 24. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda apariencia de mal. Y el mismo Dios de paso santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ellen Goldwit. Libro, La oración. Empezar el día orando. Es nuestro privilegio abrir el corazón y permitir que los rayos de la presencia de Cristo entren en él. Hermano mío, hermana mía, dad el rostro a la luz. Poneos en contacto verdadero y personal con Cristo, para que podáis ejercer una influencia elevadora y vivificadora. Que vuestra fe sea fuerte, pura y firme. Que la gratitud a Dios llene vuestro corazón. Cuando os levantáis en la mañana, arrodillaos junto a vuestro lecho, y pedid a Dios que os fortalezca para cumplir los deberes del día y hacer frente a sus tentaciones. Pedidle que os ayude a poner en vuestra obra la dulzura del carácter de Cristo. Pedidle que os ayude a pronunciar palabras que inspiren esperanza y ánimo a los que os rodean y que os acerquen al Salvador. Tomen tiempo para comenzar su trabajo con oración cada mañana. No piensen que esa es una pérdida de tiempo, son momentos que vivirán durante las edades eternas. De este modo se tendrá éxito y se obtendrán victorias espirituales. La maquinaria responderá al toque de la mano del maestro. Verdaderamente vale la pena solicitar la bendición de Dios, y el trabajo no puede ser bien hecho a menos que se comience bien. Hermanos y hermanas, ancianos y jóvenes, cuando tengáis un momento libre, abrid la Biblia y atesorad en la mente sus preciosas verdades. Cuando estáis trabajando, custodiad vuestra mente, mantenedla firme en Dios, hablad menos y meditad más. Recordad que, toda palabra ociosa que hablar en los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36. Sean vuestras palabras selectas, esto cerrará una puerta contra el adversario de las almas. Empezad el día con oración, trabajad como a la vista de Dios. Sus ángeles están siempre a vuestro lado, anotando vuestras palabras, vuestra conducta y la manera en que hacéis vuestro trabajo. Si os apartáis del buen consejo y elegís como compañeros a aquellos de quienes podéis con razón sospechar que no tienen inclinación religiosa, aunque profesan ser cristianos, no tardaréis en llegar a ser como ellos. Os ponéis en el camino de la tentación, en el campo de batalla de Satanás, y a menos que estéis constantemente guardados seréis vencidos por sus designios. Acuda diariamente al Señor en busca de dirección y guía, dependa de Dios para luz y conocimiento. Pida en oración esta instrucción y luz, hasta que la reciba. De nada le servirá pedir y entonces olvidar lo que ha pedido en oración. Mantenga su atención puesta en su plegaria. Puede hacer esto mientras esté trabajando con las manos. Puede decir, Señor, creo, con todo mi corazón creo. Que el poder del Espíritu Santo venga sobre mí. En seguir a Cristo, mirando a aquel que es el autor y consumador de su fe, sentirá que está obrando bajo su mirada, que es influido por su presencia y que él conoce sus motivos. A cada paso inquirirá humildemente. ¿Agradará esto a Jesús? ¿Glorificará a Dios? Mañana y tarde su oración sincera debe elevarse a Dios pidiendo su bendición y guía. La verdadera oración se aferra a la omnipotencia y nos da la victoria. Sobre sus rodillas el cristiano obtiene la fuerza para resistir a la tentación. Testimonio Quindici, 04, 2017. Primera tabla. Así que él me comenzó a dar el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando me dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, me comenzó a explicar. Me comenzó a explicar, Dios es tan santo. Dios es tan sublime. Si yo me levanto por las mañanas y no tengo mi mente en Dios, ya hay un Dios ajeno ahí, porque estoy pensando en otras cosas. Si yo salgo de mi casa, lo primero que debo hacer es inclinarme delante de mi Dios. Pedirle a Dios que me cuide, que me guíe, que me ilumine, que me proteja, para yo estar en ese camino por donde él me va a llevar ese día. Si yo estoy en su naturaleza, me puso un ejemplo de algo que me había pasado, y me lo recordó, a mí eso sí me pasó, ayer, en el preparativo para el sábado. Yo estaba bregando con una ropa, en mi jardín, que tenía colgada en un cordel, y, de repente, veo que un caracol se subió a una de las camisas. Yo agarré el caracol y dije, mira, ¿qué hace este aquí? Y, lo cogí y lo tiré. Y el caracol, pues ahí, salió por el aire y no sé, sabrá Dios, dónde fue a caer. Y él me acordó ese evento. Y me dijo, no, esa es la creación de Dios, esa es la creación de Dios y tenemos que tratarla con respeto. Si Dios es tu Dios y Él está en primer lugar, todo y cada cosa que está viva en la naturaleza, ya sean las plantas, los animales o las otras personas, son la creación de Dios. Y, si Dios es mi Dios, y yo no tengo dioses ajenos delante de Él, yo tengo que respetar eso, porque es la creación de mi Dios. Él es mi único Dios supremo. Otra de las cosas que también me dijo es que si nosotros en todo momento estamos poniendo el yo nuestra conveniencia, lo que nosotros queremos, nuestros anhelos, todo, antes de hacer la voluntad de Dios, ya estamos poniendo un Dios ajeno delante de Él. Y me dice, todos, 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 están pecando en este primer mandamiento, inclusive tú. Y cuando me dijo así, pues, yo decía, Señor, pero es que no. Es que, imagínate. Vivimos en este mundo y vemos tantas cosas y todo lo tenemos ahí al frente. Él me decía, tienes que tener mi ley en tu mente, tienes que tener la ley del Señor en tu mente, en todo momento y en todo lugar, para que así puedas no incurrir en tener otros dioses delante de Él. Porque Él es demasiado santo. En todo momento y en todo lugar, esa era la comunión, y eso era lo que tenía presente Moisés, que tenía Elías, que tenía Enoch, que tenía Abraham, que aprendió a tener Jacob, al final de su jornada aquí en la tierra. Entonces yo decía, Señor, pero, ¿quién podrá llegar a esto en este tiempo de tanta corrupción, de tantas situaciones, de tanto corre, corre? Y Él me decía, hay un pueblo, hay un pueblo, pero ellos no han entendido a cabalidad la importancia tan grande de mi ley. Él me daba un lapso de tiempo para que yo pudiera asimilar lo que me estaba diciendo, y volvía y me lo repetía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hasta ahí quedaba, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y me comenzaba a enseñar. Como que yo podía ver cuando estábamos haciendo las cosas del diario ya sea los que están en las casas, o en los trabajos, o en el campo, como sus pensamientos estaban en otras cosas, cuando el deber era estar con el pensamiento, todo el tiempo, en las cosas de Dios. Porque Él me decía, si buscan el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura, todo. Porque Él sabe las necesidades básicas que nosotros tenemos aquí, en la tierra. Pero, como primero estamos buscando según, esas, nuestras necesidades básicas, Él no puede ayudarnos y no nos puede dar lo que realmente estamos pidiendo, porque no lo estamos buscando a Él. Y Él no va a pasar por encima de su ley que ha estipulado. Lo primero es buscarlo a Él. Y luego, Él nos va a abrir las puertas para que nosotros podamos hacer y obtener las cosas que necesitamos en esta vida para estar aquí el tiempito que nos queda, porque Él ya está regresando. Ya, luego de eso, me dijo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y yo decía, Señor, pero ahí no, no, no estamos adorando ídolos. Entonces Él me decía, no, es que esto va mucho más allá. Cuando nosotros ponemos el yo en primer lugar, nosotros nos estamos inclinando ante ese ídolo. Cuando yo me levanto por la mañana y mi primer pensar es en, lo que yo quiero, lo que voy a comer, lo que voy a hacer, ya, ese es mi ídolo. Ya me estoy inclinando ahí delante de Él. También me decía, cuando tú vas a hacer algo, y por tu propio plan tú lo haces, y no le consultas al Señor y no lo pones en oración, ya tú te estás inclinando ante eso. Y eso es lo que mi pueblo debe entender. El motivo por el cual Elías, Enoch, Moisés, Jacob, al final de su vida, y Abraham pudieron llegar a donde llegaron fue porque ellos no tenían criterio propio. Ellos, todo, primero lo pasaban por el escrutinio de la vista de Dios, del pensamiento de Dios. Todos se lo consultaban, Señor, tú sabes que estoy pensando en hacer esto, pero, ¿qué quieres tú? ¿Está bien? Presentaban ese plan a Dios. Y el Señor se los transcribía a ellos en su mente si no era correcto, o le pasaba la palabra, aceptado, si es que estaba correcto. Y eso, mi pueblo no lo está haciendo, por eso es que no están recibiendo el discernimiento como debe ser para saber los tiempos en que estamos, porque están violando la ley de Dios. Todo es lo que ellos quieren, como ellos lo quieren, como ellos lo planean, y el cielo no funciona de esa manera. En el cielo todo es según Dios. Como Él lo estipula, así todos hacemos. Y todos estamos en armonía, y todos estamos en tranquilidad, y todos podemos gozar de esa paz que solamente Él nos puede dar por medio de la obediencia. Y me lo volvía a repetir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te vas a inclinar a ellos, no los vas a honrar. Y me repetía, ustedes, los seres humanos, honran mucho el yo. Honran mucho los títulos. Honran mucho las celebridades. Honran mucho las personas que, según ustedes, son más altas unas que otras en cuestión de pensamiento. Y, sin embargo, estamos obviando el pensamiento de Dios, el pensamiento de Aquel que, realmente, es el que los puede guiar y los puede llevar hacia la Canaán Celestial. Himnos. 434, Guíame, oh Salvador. 432, si la carga es pesada.